TORNAL El paráfono T reproduzco El paráfono Es un paráfono de marroquias Vamos con un blúss típico de Chicago Se llama Kichu, de Highway 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Esa es verdad, la 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 verdad ¡Muchas gracias! Vamos con un tema de Johnny Cash, que nos gusta mucho. Se me afol sonríos, sonríos. Bueno, este tema ha sido muy famoso, lo tocó en varias cárceles, en St. King, ¿tiene alguna más? Bueno, se hizo creo en Folsom también, en Folsom Prison, uno de sus temas más conocidos. ¡Gracias! 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 El tema de Chuck Berry. 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 Chuck Berry. Chuck Berry. El tema de Chuck Berry. 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 Hay que estar un poquitico ya. 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 Muchas gracias. Vamos a hacer un clásico del blues de Chicago. Se llama Elby. Hay que estar un poquitico ya. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer una canción más. Es un rock and roll, uno de los primeros que se grabó, de Anne Williams, que se llama MOVIT ON WOW BELL. Y pararemos dos minutos a morir una cerveza.... Fue, ya recibimos. 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 Gracias. 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 Sam Kuk es uno de los cantantes favoritos. Festa de What a Wonderful World. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Vamos a hacer un tema de Sly Blues. Lo hacían... También tocar la guitarra así a la hawaiana. Tocaban así. Se ponían las rodillas y pasaban el cuchillo o lo que tenían. Con las cuerdas. Bueno eso. Y utilizaban también... Llamaban bottleneck. Van a Neck Blues. Porque utilizaban un cuello de botella roto también. Y frasco de medicamentos y una navajita... para deslizarse. Es un tema de Mario Waters que se llama Long Distance Cold. Long Distance Cold It's coming on the phone to town Tell them it's coming on the phone to town When I hear your voice It's my own amount What love is this I'm gonna show you how nice a man can be I'm gonna show you how nice a man can be I'm gonna show you how nice a man can be I'm gonna show you how nice a man can be I'm gonna show you how nice a man can be I'm gonna show you how nice a man can be I'm gonna show you how nice a man can be I'm gonna show you how nice a man can be ¡Gracias! 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 Gracias. Vamos a hacer una canción muy bonita, que se llama Ajudar a Más Sons, ¿eh? One, two, three. Ajudar a Más Sons. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!